... Hoy realizamos una edición especial de La Picota en Televisión Extremeña para hablar de un concierto benéfico que se va a celebrar este sábado en Calamonte a favor de la Asociación Oncológica Extremeña, con un grupo de altura, el máximo representante, si cabe, o uno de los máximos representantes del denominado ROC Andaluz, que triunfará tanto por los años 70 y 80 y que nos ha dejado un buen regusto con el que se presenta en Calamonte, en el estadio municipal de esta localidad, estamos hablando de Medina Azahara. Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Hoy estamos con nuestro compañero de la televisión en Calamonte, con Casino Barrera. Buenas noches, bienvenido. Estamos con Boni Fernández, buenas noches, ¿qué tal? Y con el presidente de la delegación de AVEX en Calamonte, con Simón Cabellero. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar con él, si os parece, porque como presidente de la asociación, ¿cómo ha surgido esta idea de realizar este concierto benéfico de un grupo de altura como Medina Azahara? Bueno, pues surgió porque estando un día en la radio con Andrés Quesada, en Calamonte, en la radio, sabía que me gustó Medina Azahara y me puso en contacto con Manuel Martínez, el cantante de Medina Azahara. Entonces, pues en ese momento, hablando con él, es una persona que también ha tenido que, que ha sido cuidador de cuidadores, ¿no? Ha tenido también, ese hombre también ha tenido que pasar por la enfermedad a un familiar suyo. Hablando, se le hizo mucho y ya por ahí empecé el tema, el tema. Teníamos en mente el proyecto Mariposa para los enfermos y los familiares. Entonces, al ver que no es esto, pues ya me lié con el tema, contacté con Casiano, con Juanfran y con Boni y ellos mismos son también los que me están ayudando a llevar todo este tema. Explícanos, ¿cuál es el proyecto Mariposa? ¿Qué es al que está destinado, en principio, el beneficio de este concierto? Sí, el proyecto Mariposa se consta de, tenemos unas casas, disponemos de unas casas rurales en casas del monte, cerca del VAS, en las cuales pueden ir ya a pasar temporadas, ¿no? De bien, pueden pasar el fin de semana, pueden pasar, pueden pasar también la semana entera. Esto lleva todos los gastos, los conlleva la Asociación Oncológica Extremeña. Fue una idea que propulsó tanto Isabel Roland como Amalia Franco. Y entonces, para que vayan allí y puedan pasar la semana, que aquello es estar en el cielo, está en altas montañas y está muy bien, muy, muy bien. Yo he pasado por allí y... No solo de los propios enfermos, sino también del entorno familiar, que es importante, que sufren... Es muy importante también, claro, es también importante ver a la familia, ¿no? Descenderse un poquito del tema y también, lo que ya he comentado antes, ¿no? El cuidar también a los cuidadores también es muy importante para nosotros. De hecho, damos cursos para ello, en las distintas delegaciones de AOS, damos cursos para ello, para que puedan también estar preparados, ¿no? No llevar luego ese atesoramiento de... La mayor parte de este sostenimiento corresponde a la Asociación Oncológica Extremeña. El usuario tiene que pagar una mínima parte de su estancia. Una mínima parte para el papeleo. Exactamente. ¿Cuánto tiene que el usuario aportar para poder disfrutar de esta casa rural? Para una semana completa, lo que es la semana completa, viene siendo 50-70 euros. Viene siendo. Ahora ya tendríamos que volver a fijar, ¿no? Porque hay que volver a renovar el contrato, pero no creo yo que pase de esa cantidad. Y es evidentemente muy importante este apoyo. Vamos a hablar también de los entresijos del concierto, porque, Cassiano, cuéntanos, esto supone un desarrollo de mucho trabajo. Sí, nosotros de que nos planteó, tanto como a Juanfra, que hoy no está, como a Boni y a mí, nos planteó la idea del concierto, pues la verdad es que le dimos que sí, porque para ayudar a la asociación y para más o menos, para que él no se estuviera solo, porque, quieras o no, organizar un concierto de estos es bastante complicado, porque lleva muchísimas cosas. Y gracias también al ayuntamiento que está apoyando el concierto este también. Porque entre hoy, precisamente, lo veníamos hablando de lo de los seguros y todo lo que conlleva hacer un concierto que no es fácil. Y entonces, pues, ahí hemos estado poniendo nuestro poquito, nuestro ramito de arena. El ayuntamiento colabora con, supongo, la cesión de la instalación del polideportivo, del campo de fútbol, del estadio municipal, mejor dicho, de Calamonte, y con, bueno, y estáis yo creo que recorriendo media Extremadura, entre la venta anticipada, la promoción de los carteles, etcétera, ¿no? Sí, estamos... Vamos, yo, Boni, el que se está moviendo más por ahí con... Y además, que como toca también un grupo, pues, va y aprovecha. Bueno, porque te lo expliqué él. Bueno, Boni, que además está en Sugar Drive, ¿no? También estoy en Sugar Drive. Aparte de que con la música... Mi grupo pionero es Situación Desesperada, todo en mano de ahí, incluso hasta los contactos con Medina Zara, que nos pasó en un caso muy curioso, en Torrevella, y hace más de 20 años y se acordaba, se acordaba... Con el grupo con Medina Zara, sí, sí. ¿Con Medina Zara? Cuéntanos, ¿qué anécdota fue? Pues nada, pues acabamos nosotros un par de días antes habíamos estado tocando en un concierto. Yo no, eh, yo no. Bueno, pero bueno, tú fuiste testigo también de la jugada, ¿no? Bueno, podíamos la casualidad de que, más o menos, era por el año 93 y habíamos ido a Medina Zara a Torrevejía. Y ya después del concierto, pues estábamos por ahí dando una vueltilla por la feria y nos paramos a hablar con ellos y tal, y curiosamente, así hablando entre músicos, hostia, pues nosotros hemos grabado una maquetilla así en plan directo y curiosamente Manuel Martínez Prada, que es el vocalista, dice, sal corriendo al coche por él. Y nada, ellos tuvieron el, por lo menos, el detalle del detalle de la cuchara o no. Pero yo creo que después salió algún retazo por ahí nuestro, también salió en Medina Zara. Ya que todos han plagiado. Sí, hombre, no para tanto, pero bueno, por lo menos quedarnos con la cosa de que tuvieron esa distinción con nosotros y no, por lo menos, no, yo que sé, nos atendieron muy bien. O sea que, o sea, vio gente sencilla y tal. Yo me muevo también en el mundo este, llevo ya muchos, muchos años y nada, en la que Simón me pidió colaboración, pues encantado. He intentado de ayudarlo en todo lo posible. Hemos estado en todas las reuniones con el ayuntamiento para que no nos faltase de nada y, bueno, esperemos de que, por lo menos, esto sea un éxito rotundo de lo que esperamos. Hay que decir que el propio grupo, evidentemente, Medina Zara, también ha sido consecuente y ha ayudado, ¿no?, con su caché para estar aquí en Calamonte el día 26. Hombre, claro, Medina Zara con nosotros ha flotado estupendamente, ¿no? Ha sido consciente de lo que estamos hablando, de lo que se trata y ellos están colaborando desinteresadamente en gran parte para que este proyecto pueda llevarse a su fin, ¿no? También tengo que decir que darle también gracias públicamente al ayuntamiento de Calamonte, que se ha volcado con nosotros para que este fin pueda llegar a buen puerto, ¿no? Que ten en cuenta que el evento significa mucho para nosotros y ellos también saben la importancia que tiene en Calamonte por la cantidad de enfermos que hay, que tenemos que atender y todo, tanto a nivel local como a nivel regional. Y entonces también se han solidarizado con nosotros y están, ellos lo saben, están poniendo todo lo posible para que todo salga bastante, bastante bien. Bueno, ellos vienen con todas las de la ley, es decir, con su equipo de sonido, con su equipo de iluminación, vamos a ver a Medina Zara en todo su esplendor, ¿no? El hecho de que venga un concierto de bonifica no significa que el concierto en sí vaya a carecer de elementos distintos al de un concierto normal. Lo único que el concierto es igual, que todos los que han actuado por aquí, lo único que han bajado el caché un poco más para poder ayudar, es como si ellos ayudaran a la asociación y entonces, pues... Sí, han reducido la parte de su caché para poder estar aquí. Efectivamente. Hay que agradecérselo, ¿no? Sí, eso por supuesto y claro, y ellos pondrán todo lo que puedan para que el concierto salga estupendamente. ¿Qué tal las perspectivas? Sobre todo, Bení, que es el que se está moviendo más por muchas localidades con la venda anticipada. Bueno, pues yo creo que la gente está animada y bueno, yo he estado tocando por ahí también este fin de semana, el otro anterior y demás, y en la que me conocéis y sabéis que soy de Calamonte, pues oye, pues vamos a ir, nos vamos a ver en el concierto de Medina Zara. Curiosamente el otro día estuve en Zalamea de la Serena y aparte de allí, de algunos conocidos, vino gente también de Peraleda del Zaucejo a llamarme la atención y a interesarse por el concierto. También nos ha llamado gente de, bueno, yo creo que de todas partes, pues también Medina Zara, al ponerlo también en su página oficial, pues tiene muchísimos seguidores y se han hecho eco de este concierto. ¿Porque ha habido este verano algún concierto de Medina Zara en Extremadura o en la provincia de Badajoz? Sí, bueno, ha sido en la provincia de Cáceres, estuvo en la población de Albalá sobre el 14 o el 15 de agosto. Pero aquí la provincia de Badajoz no ha estado, por tanto... No, este año no. Es interesante, es importante porque además Medina Zara son de los que tienen seguidores muy, muy fieles. Sí, además que era gracioso porque en la página web preguntaba ¿Y el Calamonte dónde está? Sí, había gente, pero bueno. Era gracioso por eso, ¿no? Y que era o no, a través del concierto se va a saber dónde está Calamonte. Es muy bien, una labor de promoción que también le viene muy bien a la ciudad y a su página oficial, por todos los seguidores, todo lo que están con el grupo y además le están agradeciendo al propio grupo la intervención, el gesto del concierto. Curiosamente, hace aproximadamente, esta tarde, pues he compartido una publicación de su página oficial haciendo nombramiento a este concierto que hemos organizado nosotros y la verdad que me he puesto a ver los comentarios y se me han puesto los pelos de punta. La gente, yo creo que va a responder y está sensibilizada, es importante, con el fin. A ellos mismos que, bueno, no les hace falta de promoción porque ellos ya, con la trayectoria musical que llevan, pues no la hacía falta, pero este gesto le ha engrandecido enormemente a ellos y todos los seguidores se lo están agradeciendo el detalle que han tenido con nosotros. Indudablemente. Y todo esto, fíjense, ustedes, a partir de una llamada telefónica y de una conversación que en principio podría ser intrascendente y que ha culminado en este concierto. También se han volcado las empresas colaboradoras, ¿no? Hay empresas colaboradoras que van a ayudar. Sí, además la organiza también la Asociación Enarro de Calamonte y colabora también el Ayuntamiento y la Radio Calamonte. Y tenemos aquí, estamos mirándolo, las listas de sitios donde pueden comprar las entradas. Venta anticipada, ¿no? La venta anticipada. ¿A qué entradas está la venta anticipada? Las entradas son donativos, donativos para la asociación. Es importante que después viene lo de Hacienda y no meter mano. No, porque me imagino, no sé cómo funcionará por la cosa administrativa, yo como no... Pero un donativo de 10 euros anticipada y 12 euros ahí en taquilla, insultos en el concierto, pues yo creo que es un precio más o menos asequible. Y es un donativo que se hace a la asociación, que quieras o no, alguien, conocemos a alguien que sufre esta enfermedad y entonces pues es algo bueno. Y tenemos un montón de sitios, bueno, en Calamonte tenemos un montón de sitios... Bueno, vamos a decirlo. O sea, que el que quieras no puede decir que no ha encontrado el sitio donde está la venta anticipada. Y en Torremeginada ahí está el kiosco Rivera y en Calajuta. Entonces será un... La garrovilla, el asador, el callejón y en el disco bar, restaurante, desastre. En Mérida hay entradas en Tourline, Promúsica, en el Maruja Limón, Bujío, el Goloseo y la delegación de Abbé en Alaje. La gasolinera Hermano Guille, en Guareña la delegación de Abbé, en Badajoz la delegación de Abbé y en la zarza Boni era... Era un kiosco. Un kiosco, un kiosco de la zarza. Eso es más o menos los sitios que tenemos de venta anticipada. Pero vamos, que no se preocupen que es venta anticipada, que en taquilla vamos a tener más. Así que todo lo que podamos meter allí... Y todo lo que pueda entrar. Porque el estadio lo bueno que tiene que ver grande y que ve mucha gente allí. O sea, que podemos llenar y vamos a intentar llenar ese concierto de menina zaracón. Recordamos, precio o mejor dicho, donativo de 10 euros en anticipada. Donativo de 10 euros en 12 y 12 taquilla. Son precios, bueno, pues muy asequibles. Son precios asequibles. Hemos puesto para eso, para que todo el mundo pueda disfrutar de este gran concierto. Porque también, como bien ha dicho Carciano, quien no tiene un amigo, un vecino, un familiar, que esté sufriendo en estos momentos por esa enfermedad, la ha sufrido, sabe muy bien lo que esto conlleva. Estáis, tenéis vuestra sede de AOEX en Calamonte, en lo que era el antiguo centro de salud, ¿no? Lo que era el antiguo centro de salud, la urgencia del centro de salud antiguo, en la calle Manuel Golpe, número 22, y allí están abiertas las puertas para todo aquel que lo necesite. Estáis entre asociados y colaboradores de cerca de una centenar de personas. Estáis, evidentemente, trabajando, sobre todo, por el bienestar de los enfermos, pero también como ayuda, que es importante, de los familiares. También, también se ayuda. Tenemos psicólogas que ayudan a los familiares, también, que es muy importante. Suelen ir tanto enfermos como van los familiares. De hecho, van muchos familiares, también, porque, claro, todo agota, ¿no? Y también para los enfermos. Una labor realmente encomiable de esta asociación de oncologías también, que está extendida por toda la región, pero que, en este caso, organiza la delegación de Calamonte y a la que, indudablemente, no habéis dudado vosotros también en sumaros y colaborar con ellos, ¿no? Sí, en sumarnos, por supuesto, y intentar ponernos, como dije antes, nuestros pequeños granitos de ladera. Y también agradecerte a ti tu ofrecimiento a que estuviéramos aquí y le diéramos difusión, por lo menos, que todo lo que pueda, aunque con las redes sociales hoy en día, el que no se entera es porque no quiere. Porque ahí tienen redes sociales a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. Y entonces, pues, quieras o no, los medios de comunicación, sabes tú, que siempre están ahí y ahí intentando que todo llegue a buen fin, ¿no? Y entonces, pues, también darte eso, las gracias con tu... También granito de arena. Estamos todos para aportar y para sumar. Bueno, y tú como músico, Bonnie, el hecho de tener a Medina Zara cerquita de ti y siendo encima organizador del concierto, supone... Bueno, un subidón de adrenalina también, ¿no? Pues, claro, también, lógicamente. Aunque me he codeado ya con bastantes, pero bueno... ¿Y veis a vosotros? ¿No actáis como teloneros ni nada? No, la verdad es que se han ofrecido bastantes grupos. La verdad es que lo tenemos que agradecer, pero... Pero... Dado el acontecimiento, después teníamos un poquito ahí de... Un poco de problemática a la hora de lo... Por no salirnos un poco del guión, sobre todo a la hora de las pruebas de sonidos y demás. Sí, que técnicamente puede complicarse un poco el tema, ¿no? Sí, 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 el tema, ¿no? Entonces, mejor va a quedar el protagonismo para quien le parece que ese grupo a Medina Zara. Yo sé más o menos cómo va esta historia y sé que empiezan las prisas y cualquier problemilla, lo que sea, después puede repercutir en el grupo principal y prefería de que no eso. Es que tiene que compartir escenarios. Claro, claro. Y entonces, claro, entre pruebas y no pruebas y tiene que quitar escenarios, era mucho lío. Entonces, pues, hemos preferido eso, que solo fuera a Medina Zara. Además, vos ni los va a tener, pero cerca, ¿va a estar con ellos? Basta con ellos, o sea, que... ¿Codo con todo? Me voy a encargar de, bueno, más o menos, de atenderlos en todo lo que necesiten y demás. Tendré algún colaborador conmigo para cualquier cosa que necesiten y, bueno, procuraré darle un buen servicio y de que se vayan contentos y... De ser hospitalarios y de que el concierto sea un éxito. Y ya, en vez de darle la cinta, que le deje el CD de Sugar Drive. Ahora sí, eso que incluso porpenso puedes dar, incluso, de forma digital, electrónica, ¿no? Hay que ver este grupo que, ¿cuántos años lleva? Pues, yo creo que desde los años 70, aproximadamente, ¿no? Porque junto con Triana fueron, han sido, fueron los grandes del rock andaluz, ¿no? Sí, el rock andaluz, ¿no? Sí, el rock andaluz, ¿no? Alameda, Triana, Medina Zara... Ese trío ha sido, digamos, los tres monstruos. No, además, como... Cada uno en su estilo. Los anteles. Cada uno en su estilo, pero Medina Zara fueron, quizás, los más rockeros, los más... Más caneros, como digo yo. Más caneros. Sí, sí, porque los Triana, ciertamente, son más melódicos, quizás, ¿no? Y... En su primer disco, que fue Paseando por la Mezquita, pues eso fue un bombazo a nivel nacional. Y ahí, que yo, fue donde los encumbraron. O sea, que prácticamente fue un éxito... No, pero además, ellos aprovecharon, claro, el vacío que Triana dejó. Bueno, estuviese, estuvieron varios años, porque Triana en sí estuvo hasta finales del año 83, tocando en directo, y bueno, estuvieron ahí, no sé, no me he informado, pero no sé si llegaron a coincidir en algún concierto entre ellos, entre Triana y Medina Zara, pero posiblemente. No he hecho a nosotros, no me he puesto a día, pero me extraña que no hicieran para ir a alguna. A nosotros, claro, como tenemos tan cerca Andalucía, pues, quieras o no, y el rock andaluz, y todo lo demás, pues... Yo recuerdo ese concepto que tú dices, el año 93 de Torremegía, no fui porque estaba de vacaciones, pero con Torremegía en aquella época, traían muy buenos conciertos. No, y no hace mucho, también estuvieron en Torremegía, en Torremegía... ¿Han vuelto a ir otro vez? Sí, yo creo que hace cuanto... Torremegía se da mucho a esto ahora. A ver, sí, lo estamos aquí un poco viendo, y es fan de Medina Zara, o sea, nos está aportando datos, muchos, sobre el grupo. Sí, 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 ha estado, creo que fue el año pasado cuando estuvieron aquí, pero que lo que sí es verdad es de lo que están hablando ellos, ¿no?, de que Medina Zara no baja nunca, ¿eh?, siempre está ahí sacando sus discos y no baja nunca su listón, lo pone bastante, bastante alto. Indudablemente, creo, recordar que el último trabaja, sí, que además fue un boom también, fue hace unos cuantos años, y no hace mucho tampoco, hace siete u ocho años, quizás que sacaron un disco también que fue un bombazo, como un segundo bombazo de Medina Zara. Todo tiene su fin, también, con todo tiene su fin, y alguna canción de Triana también han estado siempre ahí, ¿no?, y también siempre está la marca de ser un grupo muy versionado, ¿eh?, que es un grupo muy versionado, ¿eh?, que es un grupo muy versionado, Medina Zara, muy versionado, fueron también los reyes de los reyes. Es cierto, bueno, en Almendralejo había un grupo que se llama, ¿se llama?, no iba a decir llamaba, ¿no?, pero se llama porque todavía se llama Madablan, efectivamente, que es, también, está en ese estilo del rock andaluz, y han versionado canciones de Medina Zara. Y ha sido, ha sido el grupo de, ha sido también, ha sido también, ha sido muchas veces, ha sido la de Medina Zara. Sí, es cierto. Bueno, pues como ven, tenemos todos los ingredientes para que esto sea un éxito, solo falta su apoyo, y no solo ya por asistir al concierto, que evidentemente va a ser una maravilla, va a ser garantía de retrotraernos a toda la discografía de Medina Zara, que es muy amplia, sino que, además, están colaborando en un fin social extraordinariamente positivo, como es ese proyecto Mariposa que la Asociación Oncológica de Extremenia, en la delegación de Calamonte, lleva a cabo, y que tanto bien hace a tantas personas. Sí que lo hace, puedo dar fe de ellos, porque también las he utilizado, y puedo dar fe de ellos, tanto para mí como para mi familia, ¿no? También he tocado la enfermedad, y le hemos pasado allí, y veo yo en la gloria. Indudablemente. Simón, que tengáis mucha suerte, que sigáis en muchas iniciativas como esta, nosotros colaboraremos a la medida que podamos, como se hace, la promoción, evidentemente. Quiero agradecértelo, de verdad, el detalle que has tenido con nosotros, y con la asociación, y muchas gracias también a las voluntarias y voluntarios que conforman la asociación, que también se están volcando con el evento, tanto al ayuntamiento como concejales, alcaldes, y también a los trabajadores, que también están dando ahí el callo, también para que todo salga a su día. Pues enhorabuena por esta iniciativa, tanto a la asociación como a todas las personas que han colaborado, especialmente a Boni y a Casiano. Gracias a ti, ya sabes, que compré entrada. Ahí está. Y otra cosa, también a Juanfra, que no ha podido asistir, que también está ahí luchando con nosotros, para que podamos meter toda la gente posible ahí en Calamonte y en ese concierto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, indudablemente. Gracias, enhorabuena por la iniciativa, que ya de por sí es loable. Si conseguimos, evidentemente, llenar el estadio o meter muchísima gente, estaremos haciendo una doble función. Una de escuchar, como hemos dicho, un concierto formidable, exitoso, y por otra parte, un fin social, un objetivo social realmente encomiable. Gracias a todos y a ustedes, por su atención, recuerden, este sábado 26 de septiembre, en el Estadio Municipal de Calamonte, Medina Zara, en concierto. Concierto benéfico a favor de la Asociación Oncológica Extremeña y a favor de ese proyecto Mariposa. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!